Voces y relatos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia en sus 80 años. Nuestro invitado de hoy es el egresado Juan Manuel Ospina Restrepo, quien terminó sus estudios en el año de 1973, después de hacer algunos semestres en la Universidad de los Andes, que ya nos va a contar. Ha sido dirigente gremial, profesor universitario, senador, investigador, dirigente político y ha ocupado cargos en el sector público. Como secretario general del Ministerio de Agricultura, consejero del presidente Belisario Betancurio en su gobierno, director ejecutivo de la Corporación Resurgir, director de la Fundación La Previsora, director de Colcultura en el gobierno del presidente César Gaviria, secretario del gobierno en Bogotá, director del INCODER, entre muchos otros. Doctor Juan Manuel, muchas gracias por acompañarnos en esta charla de los egresados. Comencemos por el principio. ¿Por qué estudió usted economía? Y cuéntenos ese traslado de los antes. Es una brincadera. Cuéntenos. Es que una vez a esa edad le da dificultad en contra del camino. A ver, yo creo que hay tres factores que me llevaron a estudiar economía. El primero es que desde el colegio yo tenía un gran interés por lo que pudiéramos llamar las cuestiones sociales en general. No tanto las ciencias sociales, sino la realidad social. Yo soy bachiller de San Ignacio, seis años con los jesuitas, y eso, como dicen ellos, imprime carácter. Y yo allá me encargaba de lo que era como la política social, que era básicamente una política asistencialista, con mercados, los sábados, barrios Santander, el barrio Caribe. Entonces, ahí tenía yo esa inclinación. Nunca me interesó el derecho. La sociología en Colombia todavía no existía. Entonces, se fue como configurando. Hay un espacio que después identifiqué como economía. ¿Y venía usted de una familia de empresarios, de vocación política? Además, y ahí juega un papel muy importante, un hermano y papá. Uno en la vida a veces tiene como tíos amigos, ¿no ha visto? Y este tío amigo era Luis Ospina Vázquez, quien, sobre todo en aquella época, era muy conocido como uno de los grandes, y no lo digo yo porque ha sido el tío mío, grandes historiadores económicos del país. Tiene el libro clásico, Industria y Protección en Colombia. Yo me hice amigo de él. Él vivía increíble en un sótano lleno de libros, encima de la casa que había sido la mamá en Ecuador con Echeverry. Bueno, más exacto. Y ahí él dormía ahí en una hamaca. Era un personaje muy especial. Y hicimos gran amistad. Y hablando, 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 él me fue ayudando como a entender. Hasta que yo fui viendo que el campo mío se llamaba Economía. Y el tío me echaba mucho el cuento de que yo me iría a estudiar a Francia. La familia mía tenía muchos vínculos culturales con Francia. Y yo digo que el impulso no me dio para pasar el Cerro de Montserrat. Me estrella y caí en la Universidad de los Andes. Entonces, lo que no estaba planeado, Juan Manuel, en la Universidad de los Andes. Era una facultad todavía muy nueva. Sí. Tanto que hasta tres, cuatro años antes de yo llegar allí, los estudiantes podían hacer los primeros semestres en Bogotá. Y después terminaban Economía en la Universidad de Norteamericanas. Entonces, el choque mío fue terrible. Además, me dio mucho trabajo. Acostumbré a Bogotá, la verdad. Se ha hecho nuevamente aparecer la cosa paisa. Todo ese cuento. Y acabé regresándome a la universidad. ¿Y el trabajo no tenía que volverse a presentar? ¿O le admitían lo que había cursado en los Andes? Me admitía unas cosas y otras no. O sea, me acuerdo que mi papá, entonces, yo llegué a contar y me dijo, Juan Manuel, Último cambio que yo le financé. Empezó Medicina, después Economía en la Antioquia, después en los Andes, y ahora vuelve a la Antioquia. De aquí en adelante va por su cuenta y riesgo, ¿cierto? Yo había tenido la duda, se me voy para Economía en la Nacional, pero a mí quién me echó de Medellín, quién me echó de mi casa. Y me devolví. Y llegué a una facultad de Economía en una crisis furibunda, total. ¿Por qué? Yo llegué a decir, Dios mío, me volví a equivocar. A ver, yo creo que ahí había, no sé si otros que ustedes le hayan contado algo. Ahí estaba, de cano, un gran personaje, Javier Toro Ochoa. Pero Javier Toro no aparecía. Descubrimos más adelante, pues no sé si soy infinito acá, con todo respeto a Javier, pero él fue el que lo hizo y no yo, que él estaba trabajando simultáneamente en Planeación Nacional, dirigiendo las unidades de Planeación Nacional. Entonces él trabajaba aquí de lunes a jueves en Bogotá y se iba a los viernes a las carreras, a Economía. Obvio que eso empieza a resentirlo a la facultad. Era todavía una época en donde había muy pocos profesores internos y muchos profesores de cátedra. Entonces, la facultad estaba sin estructura. ¿Sí? Eso hizo crisis. Yo estaba recién entrado a la facultad, pero pude participar mucho en una operación que no fui yo, pero uno de los 100 o 150. Además, creo que la facultad en el momento tenía tal vez 240 estudiantes. y ahí se fue generando y yo no podría decir cómo empezó, como un movimiento, vamos a salvar la facultad. Aquí. Vamos a salvar la facultad. Y entonces salimos a buscar a buscar el decano y encontramos un señor que trabajaba en 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 Pepalfa, creo, en una de estas fábricas que se llamaba ahí se me acaba de olvidar el nombre, Sergio Hernández. Él jugó un papel ahí. Él aceptó, había sido ingresado allá y le pareció interesante. Ayudó a poner orden en la cuestión y empezó un proceso muy interesante que fue empezar a tener profesores de tiempo completo. Llegó Juan Felipe Gaviria, el papá de Alejandro Gaviria, Juan Camilo Ochoa, ahí estuvo dos años largo Stanislao Zuleta y se fue armando un grupo sólido con una visión económica crítica sin ser marxista. Ahí sí la facultad empezó a preocuparse por los temas del país. El centro de investigaciones entró ahí a operar mucho. Ahí estuvo también Santiago Pelaez, Juan Fernando Echavarría. Entonces, lo que antes era una facultad donde llegaban unos profesores a las cinco de la tarde después de estar todo el día en la oficina, eran unas claves probablemente muy buenas pero eran muy externos. Al tener ya un grupo de gente que estaba de tiempo completo allí pensando en la facultad buscando integrar investigación y docencia y eso fue generando un reverdecimiento de la facultad de economía. ¿Y fueron ellos profesores suyos? Sí. Ya después de estudios generales Rafael Aubad Hugo López Víctor Arteaga bueno, son nombres que se me vienen a la memoria muchos de ellos no los volví a ver pero los lleva uno en el corazón y acá en la cabeza porque les debo mucho y éramos casi en algunos casi que estudiantes enseñándole a los otros yo por ahí en cuarto semestre ya era monitor y Álvaro Velázquez Coque recuerdo también Andrés Restrepo Londoño ¿sí? Esos eran yo yo reemplacé a a Andrés Restrepo dando teoría monetaria y yo todavía estudiante entonces era una vaina muy de entusiasmo de ganas de sacar la facultad y aprovechando una coyuntura ¿por qué se dio la coyuntura? yo no la sabría explicar pero lo que sí le puedo decir con claridad es que los que estábamos allí tanto estudiantes como algunos profesores viejos como gente que empezó a llegar supimos aprovechar la coyuntura y eso produjo creo que en su momento una muy buena facultad de economía reconocida en el país después de que estaba prácticamente volada cuando yo hablo de facultad de economía tengamos en cuenta que era economía propiamente dicha administración y contabilidad ciencias económicas que se llama ahí estaban las tres con sus profesores pero el movimiento duro duro de este cambio fue de la facultad de economía propiamente del área de ciencias económicas propiamente dichas bueno cuéntenme a usted le tocó el traslado a la ciudad de la universitaria ¿cómo fue eso? una novedad era una cosa muy distinta sí sí primero porque la ciudad universitaria estaba medio construida ¿cierto? eso no estaba totalmente acabado ¿cierto? y ahí nos pasamos ay ¿en qué año sería eso? yo 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 voy a estar como ya como en cuarto quinto estaba como en la mitad de la carrera y ahí se pasó también derecho nos pasamos casi al tiempo nosotros en un bloque que compartíamos con medicina veterinaria ¿sí? vea y a la izquierda pues digo yo mirando al río estaba la facultad de derecho siempre han sido facultades con cercanía hubo muchos profesores de allá que nos daban clases y a la y a la inversa porque todavía eran materias comunes en derecho de la economía ahí nos pasamos y entonces no ahí ya ya la cosa fue serenando algo que es importante en la formación creo que de la mitad de las personas que pagan por universidades era que tenía una muy buena cafetería y hoy de los que digo y lo decían entre otras mi tío que mencionaba ahora Luis Ospina él decía la economía que yo aprendí la aprendí en un café que había aquí en Bogotá que se llamaba el automático es decir las clases eran muy importantes pues las discusiones eran absolutamente enriquecedoras además en un momento donde había mucho trajín político estábamos en todas estas transiciones entonces uno veía a los profesores daban clases y se podían caer el resto de la mañana ahí con grupos de estudiantes era muy dinámica muy intensa muy productiva y muy rica en aportes en la cafetería la cafetería era la gran aula de la facultad de economía de lejos no sé todavía porque hace años no voy por allá pero ahora usted decía que era una época digamos de digamos muy activa políticamente con mucho ajito usted le tocó digamos todo ese movimiento estudiantil claro aquí hay que tener en cuenta una cosa era la edad dorada del Moir el Moir estaba presente en todo el sistema universitario tenía dos grandes escenarios digamos la Universidad Nacional de Bogotá que tenía ahí un gran dirigente que se llamaba Marcelo Torres ¿sí? él después se opacó un tanto y creo que acabó esto en uno de enredos ya muchos años después y en la tierra nuestra había un distinguido guajiro que se llamaba Milcar David a costa Medina que somos todavía muy amigos él era él era el duro del Moir allá y desde ahí Amilcar tenía una proyección nacional pero dígame pero dígame si esa forma de luchar por las reivindicaciones digamos de estudiantiles en la época eran distintas a lo que luego se volvió digamos las luchas estudiantiles ¿usted cree? a ver yo tengo esta impresión en la de Antioquia o en Antioquia en general en su universidad estaba muy fuerte el Moir fue una de las cosas que a mí me acercaban con ellos es una posición muy vertical frente a la lucha armada el Moir y ahora le costó muertos porque se enfrentó con las Farc y con el ELL ellos no creen en la lucha armada ¿cierto? pues si son maoístas siempre no creen en la lucha armada ellos creen en procesos democráticos radicales pues de construcción de democracia una democracia que permita abrir el camino a un cambio socialista eso es indudablemente entonces ese era el grupo dominante ¿cierto? en Antioquia las Farc por lo menos en la universidad prácticamente no se sentían empezó a sentirse el EPL ¿por qué? porque el EPL en buena medida es una guerrilla de origen antioqueño ¿sí? Bajo Cauca Urabá etcétera ahí había pero no se sentían el que sí se sentía muy fuerte era era el Moir ¿sí? y quedaban rezagos del Partido Conservador ¿sí? a mí me tocó que era muy buen dirigente se me acaba de olvidar el nombre que lo mataron que era de Ituango Valle José María muy bueno yo me acuerdo a Milca la Costa José María Valle y había un muchacho estudiando derecho que le jalaba mucho a esto que llamaba Álvaro Uribe Vélez esos tres eran los oradores en las asambleas que eran asambleas de toda la universidad de Antioquia ¿coincidió usted también con él en la facultad de Derecho? sí yo iba primero dos facultades distintas y yo debía ir como dos o tres años más adelante pero pues además porque nos conoció pero ya vivía además pues un momento muy interesante del digamos de la idea política del país pero académicamente ¿cómo cómo le iba? hablemos un poco de esas esas el pensum las materias a ver yo creo que ahí había una cosa muy interesante yo la caracterizaría en economía ¿cierto? yo no puedo hablar de administración y contaduría y era mucha fuerza en tres pensamientos económicos que de alguna manera se encontraban allí y yo diría que se complementaban ¿cierto? primero todo el pensamiento keynesiano nosotros era una generación de economistas keynesianos segundo fuertemente cepalino ¿sí? entonces era todo el todo el pensamiento estructural el censo furtado ¿sí? ¿sí? y tercero pues más bien marginal la parte marxista pero era visto más como un cuerpo de pensamiento importante que se integraba y si uno mira estos tres no son incompatibles no son incompatibles ¿cierto? uno veía leyendo a Keynes Keynes tenía un gran reconocimiento todo esto siendo un hombre profundamente liberal filosófico pero veía en los planteamientos marxistas elementos válidos ¿por qué? porque estaban buscando entender la economía en el marco de una ciencia social enfrentada a la complejidad de una realidad social de una sociedad en desarrollo entonces no era esa cosa formalista matemática los modelos todavía no habían entrado a hacer daño sí nos enseñaban econometría pero era como le enseñaban a uno contabilidad pero ahí no estaba el interés ¿sí? ahí me acuerdo Jorge Restrepo Palacios ese era el profesor de econometría creo que medio sufría con nosotros porque estábamos como en otra lógica más cualitativa más historia más estructural ¿sí? más de entender este país ¿sí? que en hacer programaciones y con regresiones para mí era un ejercicio teórico pues nunca lo sentí aquí hay una herramienta para yo entender sí lo sentía leyendo afurtado sí lo sentía en las clases de Zuleta sí lo sentía en las clases de una persona con la que yo tuve muy buena relación y fue muy buen profesor a mí desde mi punto de vista Rafael Ahubal ¿sí? dando desarrollo económico era una visión es amplia entonces lo preparó de alguna manera la facultad para su mundo ya como profesional porque usted se movió después hablemos un poquito de eso eso fue sin rompimientos aquello que yo había visto aquello en lo que había creído aquello que me había formado y que me había inspirado ahí lo encontré eso es eso es rigurosamente rigurosamente cierto eso lo uno puede decir que eso lo reforzó lo adquirió en la facultad recordando sus ancestros que yo quiero que lo recordemos usted es nieto del expresidente Pedro Niel Ospina bisnieto del expresidente Mariano Ospina Rodríguez y muchos de sus valientes pues han sido en la política todo eso le ayudó también a reforzar digamos su vida profesional yo creo que sí si uno mira hay como una como uno de elementos invariantes hay como unas estructuras que me han ido acompañando a lo largo de la vida yo nunca he sentido una contradicción de esas que me revienten no entonces creo que son piezas que se han ido de un rompecabezas que se han ido armando y que se empezaron a armar antes de mi casa ¿sí? después en el colegio la experiencia de estudiar con jesuitas más de uno que nos va a oír le dice Juan Manuel tiene toda la razón y los jesuitas despiertan enormes odios o gran admiración ¿cierto? y llego a la Universidad de Antioquia entonces eran cosas sí aparentemente muy distintas pues tenían unos hilos conductores tenían unos alimentos que ayudaban a a integrar y eso es lo que creo yo que fue lo que me permitió pues moverme en los espacios en que me en que me he movido ¿cierto? y en ese sentido ¿usted qué espera digamos de todas estas generaciones que se están formando en las facultades y específicamente digamos ahora que estamos hablando de la Facultad de Ciencias Económicas ¿qué esperaría usted de esa formación de estas nuevas generaciones? ¿qué esperaría digamos de las universidades públicas digamos en este caso? y que ¿qué? puedo hablar en general claro yo nunca volví a tener nada que ver con la Facultad de Economía de la Universidad Antioquia no porque lo había buscado pero como que la vida fue generando esa cosa y no simplemente entonces yo te podría hablar estudiantes programa de Economía de la Universidad Antioquia hoy me tengo que quedar callado pero como llevo años dando clases yo sí veo una cuestión que ha sido muy recurrente además a lo largo de la historia casi de la humanidad en los cursos uno ve grupos pequeños son 10 son 15 que se interesan por entender por estudiar por ver este país cómo es cómo se maneja hay un 30 o 40% que le interesa la nota y al resto no le interesa ni lo uno ni lo otro entonces ese 10 15% yo soy optimista porque creo que están logrando poco a poco salir de un periodo muy ideológico en el que hemos estado sumergidos nosotros y el mundo en general y veo como una capacidad de poderse arrimar de una manera un tanto desprevenida digámoslo para entender la complejidad de este país y yo creo que sienten que si ellos no se meten en este país se lo lleva el diablo son muy críticos con mi generación muy críticos ustedes se tiraron esta cosa ustedes no estuvieron a la altura del compromiso a mí de rato me toca agachar la cabeza y decir tienen razón ¿qué pueden hacer ahora? ayudarles a estos muchachos y muchachas a que salgan con la capacidad de enmendar los entuertos que nosotros les estamos dejando claro que hacer esas evaluaciones después de las cosas pasadas y vividas es como digamos cada momento ah sí no no yo creo que cada generación no 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 eso sí y uno dice ahora llegó la generación que va a cambiar la historia eso sí lo venimos diciendo desde los nietos de Aníbal ya empezó el cuento volvería usted a estudiar economía después de todo este paso por la vida después de ese intento de medicina o se inclinaría por otra área del conocimiento a ver si yo fuera a volver a estudiar yo creo que ese es un tema que hay que revisar además yo a mí me interesaría tener una formación pluridisciplinaria yo no creo en las especializaciones hoy ni como sociólogos ni como historiadores ni como geógrafos ni como economistas yo creo que hoy en día lo que está reclamando la realidad es tener la capacidad de interpretar realidades complejas yo le tengo mucho miedo a la hiper especialización yo creo en unos generalistas bien formados que sean capaces de entender las realidades y poner a jugar los diferentes factores que intervienen y además que son factores que no son iguales en intensidad ni importancia ni de un país a otro ni de una época a otra hay unas épocas en donde se necesita meter mucho mercado por poner una cosa entre economistas ¿sí? hay otra época donde se necesita más un estado que ayude a ordenar el desorden entonces no es que vayamos a ser siempre estatistas o siempre librecambistas como dicen los campesinos asegúntos y eso hay que ir dosificando no hay fórmulas escritas de antemano ¿sí? hay otra frase que es muy del pensamiento socialdemócrata que creo que nos sirve en este momento tanto mercado como sea posible tanto estado como sea necesario ni la estatolatría ni la mercadolatría le digo yo siempre a los estudiantes ojo que adorar los falsos ha sido la ruina en la humanidad ¿sí? el estado se requiere y el mercado se requiere tienen que interactuar y esa manera de interactuar depende muchas veces de coyunturas eso no está escrito de antemano y ahí donde viene la política que es un poco el poder sentir por dónde está la movida qué es lo que hay que hacer porque eso usted no se puede sentar y decir paso 44 listo listo pasemos no la historia no está escrita de antemano las teorías no están escritas de antemano hay visión hay prioridades hay elementos de análisis pues tenemos que ser capaces de traerlos aún aquí y ahora y ahí sí construyamos el análisis maravillosa charla muchísimas gracias se nos acabó el tiempo muchas gracias por estar quiero advertir Manuel Tema muchas gracias por aceptar esta posibilidad de hablarle a los muchachos pues parte de mi vida ha sido esa pero estos son los muchachos de mi facultad ahí tenemos elementos en común adelante que el país los espera y los necesita bueno muchísimas gracias a ustedes los esperamos en otro episodio con un nuevo egresado yo soy Gloria Valencia y este fue un episodio más de Voces y Relatos programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia en sus 80 años